bueno amigos estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios esperando en dios que le guste nuestro vídeo amigos así es que vamos a grabar a la doña Elvia, doña Elvia, perdón, la doña Elvia, pues síganos, vamos vamos para donde doña Elvia ya estamos adelante pues hoy venimos a visitar a doña Elvia bien gracias a dios, pasen adelante, gracias pues aquí estoy visitándola mire nuevamente porque nos mandaron y que la veremos pasen adelante tenis gracias, buenas tardes, buenas tardes buenas tardes ya que era de mi totalio ya buena amiga ya empecé a usar la crema, trae mamá y que tal como le va cayendo la crema pues fíjese que ahorita esta primera vez, que ahorita todavía no me la han destapado así pero ya primera vez que me la que se la aplicó ajá, que me la aplique y hasta la persona hasta que me la aplique la persona me dice que yo estoy donde consiguió esta crema porque como es en el primero graduado bueno, yo nunca la había visto, esta como que es nuevo mire porque yo no lo había visto mire y hasta una la que está usada la que está usada la que está usada la que está usada porque como Isaia me entrajo dice que gracias a dios la logró conseguir en descuento ustedes sí, con descuento ajá, de fin y mire todos me gustan mucho porque como yo dije yo voy a empezar a comprar ya una yo no lo empecé ahí, porque yo no sabía por eso ya no le mandamos la foto porque el dijo que esta iba a coincidir esta es la que ya se dice es la canura si, como esa es como ajá, señala aquí este es un tubito y allí solo se ya señala aquí mamá ahí está mire esta es la medicina y me dice me dice él y esto él vea donde lo consiguió mejor fíjense que me la trajeron una unas personas de allá de un canal de aquí no sé dónde pero si viera que bueno yo no he visto esto y esto ahí yo he visto que ya no pues yo trabajo con doctores porque no trae con doctores aquí y me dice yo no he visto esta presentación si tiene me dice lo mismo que trae la membrana de miel me dice porque es bioregenador pero la idea es que él trae aloe vera me dice y la presentación porque si usted se da cuenta de él me dice mira me dice вы se acuerde que las membranas son así y en un cuadrito inscuente Entonces me dice él, la mayoría, cuando hago curación, me dice una ventana, lo que hago, la hecha dentro de una jeringa para aplicarla, porque la mayoría de enfermanos lo que hacen es que solo cortan el cuadrito que van a poner y ya la ponen sobre la herida. Y si yo miro que así no hace bien, pero me dijo, hasta incluso él me dijo, me permite tomar una foto, me dijo, para ver, me dijo que si la puede, yo la puedo conseguir también, pero para, porque él hace curaciones, pues va a estar ahí, y le dije yo, déjala que ya estoy usando, porque lo he mostrado. Pero se la está pintando cada cuatro días, cada cuatro, pero no me baña ahora, porque no lo he bañado de tope, me lo pude hacerme, porque como está tapado, no me lo puedo, no me lo puedo, mañana, el día que me toque ir a cambio de, a curación, que me toque curación, que luego que venga, entonces yo me tengo que, ahí si me bajo, porque lo contrario, si se dan cuenta, yo solo me lavo la cabeza, y me enjabono, solo hasta aquí, con un pastel, con un trapo, ya húmedo, me lazo a retirar todo el jabón, y ya quien hacía, y me enjabono la mitad de las penas, porque me lavo mis canillas, y ya quien hacía, me contrapo de un jabón, para limpiar mi parte íntima, y mis piernas, y no se me lo pude, porque ahorita, mayormente, es la primera vez que van a estapar. Pero ella, la primera vez que le aplicó la crema, la limpio bien, 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 me la limpio bien, bien, con un jabón quirúrgico, y el, y, este, el suero este que le salió, creo que me lo dejó, entonces me limpio con un jabón quirúrgico, porque me dijo, es mejor utilizar el jabón quirúrgico, porque el jabón quirúrgico, él mata bacterias, me dijo, aparte del otro líquido que utiliza los tijanes, que usted va y solo limpian las heridas, o cualquier otro, para mí, me dijo, es mejor, y me hizo el jabón, y toda la clase de curación, me utiliza solo el jabón, porque, por ejemplo, usted va a una curación, pero a usted no le van a quitar con ese líquido que ni la querida, porque ella es un jabón especial, entonces, me dijo, Y así estaba limpiando la enfermera, a la abuelita, que le dijimos, porque, que usaron esa crema para ella. Yo así le comenté, y me dijo, voy a ver, yo lo he visto, y me dijo, mira que hayan pedido trabajo, como tú, yo le quiero a mis hijos, a las casas médicas, a vender, y yo no había eso. Eso porque la enfermera, ahora ella, consiguió para vender, como ella vio que era buena, pues, la crema. Y me dijo, ¿dónde era? Pues yo, fíjese que incluso yo anduve en abatres, y eran alenos de aquí, y hay otra farmacia que es de ahorro, también que está en la parte electra, y no está. No, me dijeron de aquí, no, me dijeron, así, y enseñé la foto que ustedes me envían. ¿Qué tal la capital la traen? Ustedes me envían, la foto que ustedes me envían, le enseñé, y me decían que no, esa no la tenía registrada, ni tampoco en el inventario, entonces, y no, no, es como... Puede ver que, que, que es buena, ya, ya, ya se va a hacer en sí. Y va a subir el precio, eso es lo peligroso. Ajá, eso es lo peligroso que va a subir, porque es buenísimo. Por lo, por el efecto que ella vaya a comprar, puede subir, porque mire, por ejemplo, yo incluso, yo compraba antes la caja de guantes a 35, 40 quetzales, por ejemplo, la sonda valía 10 quetzales, la bolsa a 10 quetzales, es lo que conseguí ahí, y la conseguí en cualquier lado. Vaya a ver ahora. Ay, Dios, 70, 80, 160, 120 la caja de los guantes. Las de esta, esto, bueno, por cierto, son dos, por ejemplo, esta sonda, ahora cuesta, esta la más sencilla, cuesta 18 a 22 quetzales, y hay una de a 35, de a 42 quetzales, y ya no hay de esta. A veces hay de unas, así, la gran manguerota, ya no me gusta, porque me duelen mis riñones, como esa, mucho, ojalá. Y, y esta, pues, ese era el precio que mantenía, esta es la mera sonda, esta es la bolsa, esta la llaman bolsa de cama. Y ya esta, ahorita el mismo precio está que esta, mire, de 18 a 32 quetzales, mire, y estos son dos, entonces, esto cuando, porque el Ix solo me da, sí. Miro, ahorita, vayan, por pasarme, me la saqué, 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 entonces, me tocó que ponerme la mijerita, pero, por ejemplo, me gasto las 5, y el Ix me deja cada 3 meses, solo para darme cita, solo para darme sondas, bolsas, gasas y curaciones, y ahí nada más. El Ix llama, por ejemplo, guantes, todo eso, y él no me da, entonces... Usted tiene que comprar. Eso sí, y gracias a Dios, digo, usted me da gasas, ¿por qué, por dónde voy a sacar yo? Si usted se da cuenta, la bolsita de 250 de gasas, y chiquititas, y en cambio las que ni está, son gruesas, porque esa yo traté de economizar, me sale, me sale de una gasa, me sale de dos gasas, para limpiar, entonces, ya me economizo esa cosa. Pero, y como dice, Ale, estamos contentos, porque ustedes han sido mucha bendición, en el sitio de su canal, ya lo dice, más la bendición de Dios, gracias a Dios, entonces, mire que Isaía trajo, y yo le agradezco por esto, maestra. Sí, nosotros le dijimos a Isaía, que íbamos a hablar con la enfermera, a ver si ella, pues, las conseguía, porque ella había dicho que iba a vender, ¿verdad?, de esas, de esas cremas, entonces, yo llamé a la enfermera, y le dije, ¿verdad?, que, como Isaía me había dicho, pues, si vende ella, pues, que le pidiera dos cremas, y por eso ya no le mandamos la foto a usted, porque como él se las iba a conseguir, se las iba a comprar, ¿verdad?, y yo me, yo me, la otra, ¿cómo se llama?, y yo dije, igual, y mire que la muchacha me dijo, no tengo, me dijo, pero para mañana se las consigo, me dijo ella, y las consiguió, sí, porque urge, le dije yo, gracias a Dios, porque mire, ahorita, ahí cargo, mire, ahí se puede ver el micropor, y todo eso anda, anda sellado, ahí, todo eso anda ahí sellado, sí, sí, entonces, ahí no lo puedo destapar, no, no, y no de por gusto, de por gusto, y cuánto, cuánto, cuánto cuenta, sí, y mayormente me dijo, sí, vamos a echarla, y eso que ella la está cómoda, siento yo, porque, como le digo, en el sanatorio, la compramos nosotros, a 7.40, ¿verdad?, 7.40, 7.40, y ella la dio a 5.50, así dijo Isaías, y solo ahí, en el sanatorio de San Rafael, hay de esa crema, solo de eso, y solo ahí, nada más de ahí, en otras ramas, en la nueva, no hay, y yo incluso fui hasta el hospital de allá, que dicen que vienen cubanos, vieron para, y ellos me, la de esas me regalaron un poquito, pero, ¿y no le río cuando le echó, se le echaron? de ahorita, pues ayer, ¿cuándo se lo empezó a ayer? porque como no había, todavía no me había indicado, el sellado que tenía del otro, pues entonces, ayer me la colocaron, porque antier fui, y que si estaban celebrando los enfermeros, que se había jubilado, y ahí en jubilación, 12 enfermeras conocían, y me dijeron, pero que es de esta, pero como mi papá me cargaron, mi papá está mal, que es que tiene una vida, que es bien, y le fueron a hacer una de sanar, pero, con la resonancia, saber que le pasó a mi papá, le salieron así, de muchos puntos, rojitos, y en toda la, y en la canilla, y la canilla, y la canilla que tiene mal, se le colocó, dice el doctor, dice que le dijo, que probablemente, es de la resonancia, que le pongo a hacer, para determinar, porque fíjense que él tiene la herida, y le está, ya sabe, son las comunicaciones, a mi biobétrica, entonces, mi papá otra, lo pensaba, y mi papá me cargaba, y le dije yo, ay papá le dije, nos quedamos, no nos mandes, mi hija, mejor lo volvemos, y le di las gracias, y me vine, y me dijeron, venga, que decía, nos desnormo otro día, y me vine, yo ya, con la vida, pues hoy, como pueden ver, estamos visitando, acá a doña Elvia, pues le traemos, pues una bendición, gracias ahí, pues a esa persona, tan especial, pues, que, que ahí sí que, pensó, Dios tocó el corazón de él, verdad, para bendecir a doña Elvia, y pues aquí le vamos a hacer entrega, doña Elvia, ponga la manita, la bendición que viene, pues, igual en las dos manos, que no, de parte de, ¿qué digo Ale? de más, bendición de Dios, de parte de esta mano, verdad, gracias a ese, suscriptor, la verdad, que pues, ha apoyado mucho el canal, Dios le multiplique, verdad, bastante, a Ángel Chiriboa, pues, de hecho, se comunicó conmigo el día de ayer, y me dijo, pues, de que le trajera a ella, pues, esta bendición, verdad, si, así es, sabemos que las ayudas que ustedes mandan, para las personas más necesitadas, es una gran bendición, verdad, que ellos mandan, verdad, es una bendición, entonces, pues, hasta nuestro canal dice, verdad, maná bendición de Dios, porque nosotros somos el puente para venir a, a dejar, pues, esas bendiciones que ustedes mandan, verdad, entonces, le voy a hacer entrega a doña Elvia, él mandó, pues, la cantidad de, de 65 dólares, aquí está, 65 dólares, y, pues, ahí, de cambio, pues, son 502 quetzales, pero, él me dijo que agarrara 15 dólares para mí, muchísimas gracias, Ángel, que Dios me lo bendiga, por siempre acordarse de nosotros, correcto, entonces, aquí está el dinero de doña Elvia, le voy a dar, pues, 50 dólares, que hace la cantidad, de 387 quetzales, 387 quetzales, ok, doña Elvia, muchísimas gracias, con la sumamita, igual, le voy a dar las manos, ¿sabes? ahí, ahí, vamos a acercar más, para que miren, ahí está, uno, dos, dos, tres, tres, tres 50, tres 70, tres 80, tres 85, y ocho, ¿qué sales 87 quetzales? ahí está, ahí está, así que, muchísimas gracias, Luis, no, Ángel, que Dios me le bendiga, sinceramente, su nombre lo dice, Ángel, y como ya ella lo dijo, es una gran bendición, porque, la bendición, es por Dios, primeramente, luego, las personas que toman el tiempo, con José y ella, que, en su canal, maná bendición, y que, ya, gracias a Dios, miren, por ellos, desde que yo conocí, esta crema, ahí está, yo estoy contenta, muy feliz, porque, primeramente, Dios, en el nombre de Dios, que esto sea, para que ya, esas heridas cierren, y que yo ya no tenga más, que ser, primero Dios, ya va a ver, que esa crema, Dios de ahí, todo lo viene haciendo, Dios todo lo hace, entonces, y Dios ya me había dado, un sueño, pero yo, yo estaba ahí, un día anterior, que ustedes vinieran, yo sueñé, otras personas, que me traían, y me hablaban, sobre la herida, pero, la persona que yo mía, era blanca, era la señora, era blanca, y, nunca me imagina, porque no lo ha gustado, pues, yo no la había visto, ni nada, pero, mire, Dios, avisa, antes, y, yo le doy gracias a Dios, y que Dios me le venía, a ustedes, y a las personas, que ayudan a sanar, y espero en Dios, que no sea yo solamente, sino que sea, para mucha bendición, de muchas personas, y, muchísimas gracias, porque, han sido de bendición, para mí, para mis hijos, así que, gracias, bendiciones, para todos, y para la persona, que envió esta ayuda, y la, y ellos, que trajeron también esto, está muy feliz, muy feliz, ahí se ve la felicidad, también se siente feliz, en ayudar a las personas, de ver feliz a las personas, ¿verdad? Porque, quien me iba, como se llama esto, y yo, mire cuánto, y yo venía pidiendo, yo le pedí, y decía, yo ya no quiero, porque ya tengo tres años, con una herida abierta, y que yo, esta, pero en nombre de Jehová, yo sé que él estaba a sanar, con nosotros, y yo, y nosotros, no sabía, nos dice que nada, del caso de ella, ¿verdad? Gracias a esta linda, suscriptora, también, de que ella, pues, que nos guía, también fue en medio, que ella, pues, se comunicó conmigo, para venir a ver, a la, a doña Elvia, ¿verdad? Entonces, le dice ella, debería de, de, de ir a ustedes, pues, a grabarla a ella, no importa, que no le lleven nada, ¿verdad? Que, para que por medio, del canal de ustedes, pues, le vengan, este, ayudas, y gracias a Dios, mire, ahí está la respuesta, ya le dije, sí, me trajeron también, bien, ¿verdad? Gracias. Sí, pues, ahí, muchísimas gracias a Ángel, la verdad, es un ángel, como, como decimos, ¿verdad? Es un ángel, porque, él ha apoyado, a muchas personas, muchísimas gracias, Dios los bendiga, ¿verdad? Y, bueno, ahí sí que, los invitamos, ¿verdad? Si, ahí, pues, ustedes desean, pues, colaborar, si, hablamos, doña Elvia, con nosotros, con mucho gusto, les traemos, las ayudas, ¿verdad? Amén. Adiós, bendiciones a todos. Adiós. Adiós.